No tienes que hablar, no tienes que decir, no tienes que contagiar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que actuar. Si tú, gracias a Dios, eres parte de los que están cerca de Dios, tienes que saber que tienes una responsabilidad gruesísima. ¿Cuál es la responsabilidad? Tu ejemplo. ¿Qué ejemplo das? Porque con tu conducta, con tu educación, con tus acciones, con lo que hagas día a día, vas a permear en las demás personas sin que digas nada. Cuando alguien vea, oye, mira este jajam, qué bonito tiene a su familia, qué bonito sus hijos educados, qué van a hacer. Oye, si eso es Torah, yo también quiero. Nada más actúa de manera digna, de manera respetuosa, de manera correcta y el ejemplo positivo va a hacer que las demás personas se acerquen a lo que tú eres.